mis campolovers como están bienvenidos un día más a mi página para los que no me conocen soy ambo y para los que ya me han visto anteriormente pues aquí estoy un día más intentando grabarles un nuevo proyecto para ustedes gracias a todas las personas que se están suscribiendo a mi canal gracias por el apoyo que me están brindando todos los días a los vídeos que estoy subiendo como saben aquí en mi página estoy subiendo vídeos de recetas vídeos de que me me hago las uñas y el proyecto de hoy que les voy a mostrar es reciclar estas sandalias que tengo aquí y que eran mías y ya se me han roto está bien están rotas y como pueden ver la planta o la parte de abajo de la sandalia está sana entonces yo creo que es un buen este proyecto de reciclaje en el cuadro estas sandalias por ejemplo cuestan 10 dólares que no es este no son demasiado caras pero si podemos reciclarlas y hacer un nuevo proyecto con estas sandalias y darles un aspecto diferente al que tenían originalmente es lo que voy a hacer el día de hoy las voy a reciclar y les voy a mostrar los artículos que voy a usar tengo aquí correas que han sido de mis hijos que vienen en las bermudas o de las pantalonetas que se llaman aquí en Ecuador que mis hijos ya han crecido ya no les quedan y eso es es un material súper bueno que podemos dar este uso diferente me parece que es esta la que voy a utilizar me encanta me encanta el color en esta página intentaré mostrarles este proyectos pues que no sean difíciles de hacer voy a usar este producto que se llama llama roja para pegarla la planta de la sandalia como con la plantilla esto le llaman planta y esto le llaman plantilla pues entonces para unir estas nos hace falta este producto y aparte también voy a usar cemento de contacto miren cinta métrica o metro también le llaman para medir el largo de la tira para la sandalia me va a hacer falta una tijera para cortar la correa una madera para el producto de cemento de contacto o la llama roja al final voy a usar miren hace falta la tijera el palillo para untar los pegamentos en este caso el llama roja que tengo aquí el cemento de contacto en la cinta métrica o metro la correa que al final voy a utilizar y las sandalias y las plantillas que voy a que voy a reciclar voy a abrir la la zapatilla así de esta de esta forma si se resiste un poco pues hay que hacer un poquito de fuerza nada más o ayudarnos de un cuchillo como en este caso le voy a sacar así la tira para liberar la plantilla que es lo que voy a usar sólo voy a limpiar bien para para quitar el pegamento que tiene ahora voy a cortar la las tiras que necesito para esta parte voy a cortar unas tiras en la medida de mi pie voy a del largo este 20 o 21 le voy a dar para para dejar un poquito de holgura porque necesito dejar que un poco más largo para pegar en la parte de abajo de la sandalia o si luego queda demasiado pues se recorta y no pasa nada voy a cortar dos del mismo tamaño con el mismo largo y a las de la parte de atrás del empeine es un poquito más alto le voy a dar un largo de 23 eso ustedes lo hacen a la medida de su pie se mide en el empeine o depende del diseño que quieran hacer porque se podría hacer también así de esta forma según como ustedes quieran así y así también quedaría bien miren así pero yo les voy a dar la misma forma que tenían antes y tomar la medida del pie de uno pues y darle el largo de las tiras que uno necesite que el alto del ancho de nuestro pie a las de atrás le voy a dar 20 y 23 a ésta le voy a tomar la misma la misma medida así ya no hace falta medir esto lo voy a pasar por el medio por el hueco para luego pegarlo y he puesto las tiras en la mire la tira pequeña la puse en la parte de adelante la tira grande la parte de atrás y estos huecos y se nos quedan un poco más este pequeños quizás que nuestra tira pues lo cortamos un poquito no pasa nada hacemos el hueco un poquito más grande pues dependiendo de la del ancho de la tira que vayamos a usar o de en este caso de esta correa que voy a estoy usando el cemento de contacto lo voy a usar para este para este paso pegar la correa hacia la hacia la plantilla miren así lo voy a dejar que se seque en mi caso el cemento de contacto ya lo tengo hace algún tiempo y está un poco seco entonces no hace falta dejarlo mucho tiempo para secar para eso ya nos teníamos que haber probado el empeine de nuestro pie en nuestro pie aquí para para hacerlo a nuestra medida así que yo voy a esperar que esto se seque voy a guardar ya el cemento de contacto porque ya no lo voy a usar más ahora voy a pasar a ponerle el producto llama roja este es el pegamento para unir la planta con la plantilla miren está un poco espeso porque ya les comento yo antes me hice unos cuantos pares de zapatillas de diseños y todo creados por mí entonces esos productos que tengo ahí son sobras paso el llama roja hacia toda la plantilla esto como está espeso se ve un poco que va este bastante cantidad pero normalmente es más líquido y se pone pues una cantidad este moderada no demasiado voy a poner así en toda la plantilla y le voy a agregar también a la a la planta a la base a esta aquí también se le pone miren a la otra yo ya le he puesto aquí y hay que dejarlo este secar pues unos 10 minutos más o menos en es un producto bastante inflamable hay que tener mucho cuidado con eso le voy a agregar a la a la planta normalmente se echaría menos producto pero como éste está espeso me van a decir que es demasiado producto pero prefiero casi que sea demasiado que me quede escaso voy a dejar que se aire unos 10 minutos más o menos que se seque el producto ya no necesitamos esto lo voy a tapar ahora voy con el paso final voy a calentar así la planta y la plantilla para que se active el pegamento que está puesto en las dos partes esto huele un poquito fuerte pero bueno pues es no para dedicarse a esto pues si hay que tomar las de seguridad como a lo mejor mascarilla o algo para protegerse pero como yo lo estoy haciendo de forma eventual pues lo estoy haciendo así he dejado airear o secar unos 10 minutos más o menos que una vez que está este paso voy a apagar el fuego voy a pasar a unir la la punta de la sandalia la punta primero y luego el final así y luego le voy uniendo el medio la parte del medio para ir ajustando las partes y que no nos quede ni adentro ni afuera la planta de la plantilla toca ir ajustando así miren para que quede bien parejo los filos esto a mí nadie me nadie me enseñó la verdad que yo creo que no le gusta algo pues te las ingenias y y lo aprendes de de alguna forma pues a lo mejor viendo por ahí de vez en cuando un vídeo yo hice algunos modelos pero creados por por mí diseñados por mí y hechos por mí una vez que que le he pegado los la parte exterior o los filos le voy a dar unos toquecitos en el medio para que se unan los las partes del medio así toca unir así bien las partes para no quedarnos por allá en la calle con la zapatilla en la mano y nos toca volver descalzas a casa tengo aquí una tabla les voy a acercar más la cámara miren tengo aquí esta es la otra sandalia otra chancla y lo que hice con el martillo darle unos toquecitos así se adhiere mejor el pegamento a las correas y a la planta y plantillas así sin lastimar las las correas mis campolovers aquí están las sandalias que las he reciclado el día de hoy miren así quedaron la verdad que quedan muy muy bonitas esta es la idea que les he compartido el día de hoy espero que les guste ustedes pueden hacerlas a su gusto según las cosas que ustedes quieran reciclar esto se lo podría hacer en en tela de jean o en tela vaquera como como le llamen pues hay diferentes formas de lograrlo espero que les sirva de algo la idea que les he presentado el día de hoy déjenme sus likes sus comentarios suscríbanse a mi canal en youtube y así este la página casa campo seguirá creciendo muchas gracias a todos y será hasta otra ocasión un abrazo y se cuidan adiós suscríbete